Chicos, estamos en la escuela de mi Sanitrón y es la primera vez que lo juego Y además estamos con... ¡Andyquita! Ok, a ver, tenemos que escapar de aquí Así que mira, si te das cuenta mi Sanitrón está medio rara, ¿eh? Sí, está bien extraña Está medio rara y... ¿Entonces qué tengo que hacer? ¿Tengo que picarle este? Sí Oh, es cierto, a ver, es que pues nunca la he jugado, no sé No, pues hay una flecha gigante que te dice ¡Mira esto! ¡Chícalo! Oh my God, como ese robot se descompone con el agua, ¿no? Tenemos que... ¡Uy! Acabamos de echar a perder la luz, chicos Porque, bueno, mi Sanitrón es un robot Ajá Y pues, este, le cayó agua, entonces empezó a... ¿Pero la luz? A ponerle, pues, no sé, no sé qué ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué ahí viene mi Sanitrón? ¿Quién? A mí no me sale nada No te sale a mí, sí me sale mi Sanitrón ¡Me asustas! ¡Ay, ay, ay! Ya la vi, ya la vi, ya la vi Ahora se viene acá Algo le pasa a su ojo ¿Dónde estás? ¿Andisita? ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Oye, ¿pero qué tengo que hacer? No sé Hay un momento donde te aparecen flechas ¿Pero a qué hora? ¿Dónde te dicen dónde están las flechas? Para seguir Hola Ay, sí, no, por acá no hay... No, acá no hay nada Ay... Está muy difícil Ay, ay, ya, encontré las flechas ya Sígueme, sígueme Ay, pero no sé dónde estás ahora Cuadrilátero A1, B2 A ver ¡Ay, qué! Oye, ya había entrado y me mató No, a ver ¡No! ¿Por qué mi sanitario no me deja en paz? A ver Porque es mala Es mala Y es lo que hace la gente mala Sí, ¿verdad? A ver, a ver, ahí voy Clemsito, ¿qué te pasó? Pero... Es que, ¿qué le pasa a la loca? A ver, tengo un plano Un plano Ya vimos que no es para allá A ver ¡Ya la encontré! ¿Ya? ¿Dónde? ¿Izquierda, derecha, centro? Eh, hacia donde yo me fui Ah, no, pues no sé Ay, Leamsito Ok, a ver No, no era para acá No, no, ahí voy, ahí voy Ahí voy, ahí voy contigo Ahí voy contigo Ya, 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 como Dijiste como Me dijiste hacia donde tú fuiste, ¿no? Hacia donde yo fui ¿Hacia el fondo? Sí, hacia el fondo Aquí está ¡Atrás, atrás! Estoy atrás de ti Estoy atrás de ti Espérame, espérame Ya, ya, ya Aquí me quedo, aquí me quedo Ya voy para allá Aquí me quedo, aquí me quedo Vamos a esperar a Leamsito, chicos A ver Vamos a esperarlo ¡Ah, ya, 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 ya vi! Ya vi tu nombre ¿A izquierda? Sí, acá, acá, acá Ah, Andisita, mi salvadora ¿Y aquí? ¡Oh! Y acá están las flechas Pero es que hace rato salté ahí Igual me agarró Bueno, pues nada más ¡Ah, ya! Mala suerte ¡Hello! Gracias, Andisita ¡Hello! ¿Ahora qué procede, Andisita? Cuidado, pues no caerse Eres como mi guía turístico, ¿sabes? Sí, ¿verdad? A ver Chicos, a la derecha podán encontrar a Misanitron Una persona un tanto desesperante Este... No te deja en paz, la verdad Ay, sí es la Misanitron Sí es la Misanitron ¿Te cuido por qué? ¡Ah! ¿Qué? ¡Perdón, perdón! ¡Tiraste el mío! ¡Oye! ¿Qué te pasa? Es que me espanté justamente porque se había caído ¡Vamos! Ese último también se cayó Ah, sí, ya me di cuenta A ver, cuidado y pasemos ¡Vamos! Cuidado y pasemos ¿Listo? Ahora sí, a subir A subir Juntitos como amigos Juntitos Sí ¡Oh, no! Así que, ten cuidado ¡Oh, my God, papus! ¡Vamos! ¡Logré! ¡Vamos, ahora sí! ¡Oh! Esperen, ¿esto qué? Ok, mira, a ver ¡Oh! No me digas ¿Cómo se llama? ¿Rojo, verde, amarillo, no? No Entonces, ¿qué hay que hacer? Nada más escapar Ya sabes, la loca que no nos deja en paz Uy, qué bonita pelota, ¿eh? Qué bonita pelota ¡Ay, ay, ay! ¿Ahora qué? ¿A dónde? ¿A dónde? Sí, ahora sí, Leamsito ¿O sea, tengo que ir a esa puerta? Sí, tenemos que ir a esa puerta Solo en paz de la isla Ok Ok, a ver ¿Y voy a seguir a la amiga? Ok, así, a la derecha Derecha A la derecha, Leamsito Ok, yo te voy a seguir a ti Y tú sigues a la amiga Ok, y aquí enseguida podemos ver las flechas ¡Oh, el baño! Está fácil ¡Ay! ¡Esto es Barry! ¡Se mete al baño! También ¿Y ahora? Mira, mira, un globo ¿Un globo? ¿Como Pennywise? Sí, como Pennywise A ver ¡No! ¡Leamsito! Hay que arriesgarte a veces, chicos Leamsito ¡Ay, le quede peluna! ¿Eh? ¡Ah! ¿Me tengo que ir por arriba? No, no, no Si tocas el tubo rostizado iba a decir El tubo rosti Ah, sí, cierto Pierdes Así que solo tienes que saltar ¿Salto por dónde? Por... Yo salto más hacia acá Aquí Yo salto aquí Ok Muchas gracias por el tip, Andisita Sí, Leamsito Vamos Chicos, recuerden suscribirse a Andisita La mejor youtuber de Roblox ¿Cómo? ¿Cómo? Y la más bonita ¡Ah! Ya vámonos, Andisita Me chiveo No saben qué es chivearse Porque si son de Perú O si son de Argentina Es cierto, ¿verdad? Bueno, chivearse es como si te dicen algún cumplido Sonrojar Ah, sonrojar, exacto Sí Te sonrojas, ¿no? Te pones así como rojito Y es como de... Y chicos, antes de que se me olvide Le voy a mandar un saludazo Grandototea María José Marina Génesis Valeria Margarete Hernández Sofía Y Salome Ah Y YouTube Si te gusta el video ¡Dale like al video! Bueno, pues ahora sí, chicos Sigamos con el nivel Hay que subir Hay que ir para arriba Hay que subir ¿Pato? ¿El pato? Ojo, tu perrito Cuidado con el pato Oye, ¿cuál pato? Es que ahí viene el pato Bájale, abisito Baja, baja, baja No te va a pasar nada Ay Sí Escuchaste al pato, ¿verdad? No escucho nada No escuchas nada ¿Tú sí? Pues ahí viene un pato Haciendo ¡Cuec! ¡Ah, ya lo escuché! Sí, ahí está el pato Pero está muy feo el pato ¡Ah! Sí, ya lo vi Viene atrás de mí Está muy feo ¡Eh! ¡Pato, ojoji! Vámonos ¿Viene atrás de ti? Sí Ah, yo no lo veo atrás de ti Ya sé por dónde irme ¿Ya? Ah, sí, ya, ya, ya encontré Ok, ahí está Andesita Ay, gracias por el tip, Andesita Camina bien rápido ¡Ah, oye! ¡Oye, oye, oye! ¿Qué, qué, qué? Te voy a enseñar algo Ven, ven, ven Ven conmigo, ven conmigo Ven conmigo Aquí ¡Ah, espérame, espérame, espérame! Ven, Lamsito ¡Ojo! Ven, 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 ven Ven, 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 ven ¡Oh, una foto! Ven, posa, posa Lo veo, ¿qué? ¿Cómo le hacemos en una foto? Sonríe, sonríe Sonríe A ver, espérate, espérate, espérate Una, dos y tres ¡Eh, qué bonita foto! Ahora sí, vámonos ¡Qué bonito, vámonos! Bueno, ya Mucho, mucho, este, monstruo feo Así que vámonos Se ve que son amigables Pero algo malo Algo pasó Algo pasó Hay que tener cuidado con los picos, sonrícita Sí, ¿eh? Sí, mucho cuidado Mucho cuidado A ver ¡Ah, listo! Ok Ok, ahora, ¿qué dice? Peligro Piso mojado No te resbales, por favor A ver Ya te va yo Cuidado, ¿eh? Porque hay láseres aquí Oh, J-Hope J-Hope Hay láseres aquí A ver Hello Ok, vamos a Te escuchaste como si te hubieras tomado Una coquita bien fría Como si tuviera mucha sed Lea, amicito Ok, a ver A ver Hay que llevar las trampas nada más, ¿verdad? Sí, sí, sí A ver Te reto a pasarlo sin saltar Ah, claro Yo sí puedo Ah, eres muy buena Soy buenísima Listo A ver Clase de arte Una clase de arte Ok, hello A ver, hola Evita a los maniquíns A los maniquíns Qué miedo, la verdad, ¿eh? O sea, un maniquí que se mueva así Oye, ¿y este qué? Dos doce Ala, qué miedo Pero mejor no lo veo Porque a mí me da mucho miedo A mí también Vámonos Adiós, maniquíns Espero que se queden ahí por siempre y para siempre Chao, chao Chao, chao A ver, vamos Eh, ok Ok, ok Tenemos que salir por la ventana Oye, a ver, ¿esto tiene fotos? No Ah, no, es solo papel No tiene fotos Vámonos por la ventana, Leandro Ok Vámonos, lecita Oh, está lloviendo Está lloviendo Y hay láseres ¿Qué hay que hacer? Tenemos que pasar por acá Ajá Y pues esperar a que no nos agarren los láseres Ajá Oh, ya ¿Y entrar a la puerta? Ah, sí Ok, vámonos Ah, no, mira, Lanzito, ven A ver, voy, voy, voy ¿Otro lugar secreto? Sí, aquí Aquí abajito ¿Dónde, dónde? Aquí abajito ¿Dónde? Aquí abajo Esta, esta cosa de cristal ¿Qué tiene? ¿Cómo que qué tiene? ¿Me meto? Sí ¡Ay! ¡Ay! ¡Oye! ¿Por qué hiciste eso? Eres mala ¿Y ahora cómo me salgo? ¿Eh? Tienes que respawner No es cierto Debe haber un escape No, no No hay escape ¿Por qué me tratas así, eh? Sin tu conejillo de pruebas Es que cuando yo me metí ahí también me dio un sustote Ah, no manches A ver, vamos A ver Vámonos, vámonos, vámonos ¿Por esta puerta? Ajá Ok Este, la cafetería Ok Cafetería La cafetería Aquí también viene otro Misanitron No, no es misanitron Es como un chef o algo así Oh, sí Es chef Un chef robótico Ah, ¿y qué tengo que hacer? No es el correr de él, ¿verdad? Sí, solo tienes que correr de él ¿Pero a dónde me voy? ¿A dónde me voy? Hacia la puerta Allá Oh, no Sí puedes, sí puedes, sí puedes, sí puedes No, toqué lo rosado No, Lapsito Ay, me voy a alcanzar a mí A ver, voy de nuevo Ok, ok, ok Yo ya pasé, yo ya pasé ¿Pasaste? Sí, yo ya pasé Ya desapareció Es que pensé que lo rosa te mataba No, no te mata, pero te hace lento Vamos Vamos, Lapsito No, andesita Por la derecha es más fácil, ¿verdad? Eh, pues sí, espero ¿A qué puerta? Me voy contigo Aquí, aquí, sí, conmigo Ah, ok, ok Se cae la puerta azul No, 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 conmigo, conmigo Y te subes acá A la ventila Corre, corre Ya, ya, ya Se aventó, Lapsito Se aventó Es que sí me da miedo Digo, Andesita, atrás Yo me aviento Ahora hay que nadar en agua de pipipopó A ver, respira ¿Qué? Oye, yo estoy abajo Ah, oh, nunca había nadado en Roblox ¿En serio? Sí Qué cool, no manches, no sabía Sí, vamos, vamos, vamos Ah, el problema es que va a salir todo apestoso, ¿no? Todo apestosín Con agua de pipipopó Justamente así Vamos A ver, ¿ahora dónde? ¿Para arriba? Ya casi, creo que sí es para arriba Ah, sí es para arriba Ya casi llegamos ¡Andy! ¿Una alberca? No te atores Una alberca La alberca Está muy cochina No, yo creo que es porque es de noche No Porque por abajo se ve limpiecita Sí, pero se ve Está verde A ver, ahora ¿A dónde vas? Eh, no Para acá no es Esa es la puerta de allá Acá, acá Esa es la puerta de acá Oye, ¿un clavado? ¿Clavado? Pueden ser clavados Ah, no te puedes subir Ah, no, se te puede subir ¿Cómo no? Ah, no A ver No, yo no me puedo subir ¡Oh, mira! Se ve hasta arriba ¡No manches! ¡Clavabonga! ¡Uh, uh, uh! ¡Ay, está chido! A ver, ¿a dónde vamos? Acá, acá, acá La puerta de acá Ok Ah, ¿qué es esto? Eh... Llega el autobús Ah, ok Tenemos que llegar al autobús, Lapsito Ok ¿Pero qué crees? ¿Qué? Van a venir todos Ya los escuché Sí Ahí vienen todos los locos Oh, oh Mis Anitron El pato Oh, oh ¡No! ¡Mira, un avioncito! ¡Oh, Lamsito! ¡Vámonos! ¡No, ya me va a atrapar y se trampa! Y ahí viene el cocinero también ¿Y cómo llega el autobús? Viene de la parte de donde se suba un autobús ¿Te subes? ¿Me subo ya? ¡Ah, súbete, sí, súbete! ¡No, me agarró! Me agarró justo, me agarró como de la pata ¡No, Lamsito! ¿Ya te fuiste? ¡Ya me subí! ¿Y ya te fuiste? ¡Sí! ¡No me puedo estar, Lamsito! Oye, no se vale No, Lamsito Te quiero ver aquí, sano y salvo Ya voy, ya voy en camino, te lo prometo ¡Córre, Lamsito, corre! Eso suena bien feo, me da miedo Se me hace idea del corazón Sí, suena muy feo Más ese... El robot El chef, ¿no? Sí, el chef Suena muy feo Suena muy feo Ya, ya estoy dentro, ya Bueno, bien Y le pegan al camión, ¿verdad? Sí, le pegan al camión ¡Hala, qué miedo! Qué miedo, la verdad Me jaleó hacia ellos ¿Qué pasó? Oye, mi camión está así de cabeza ¿Estoy o no? No, pero sí me ha pasado Que el camión se pone todo locochón Por eso dije, ¿what? Vamos a ver si podemos alcanzar al Lamsito Creo que es este... A ver, ojo ¿Puedo salir del camión? Lamsito, no te veo Yo tampoco, Lamsita ¡Hola, Lamsito! Te veo flotando Es que mi camión está raro Mi camión está parado Está caminando como humano Está flotando ¡Ah, yo te vi caminando! Sí, hola Hola Lamsito, llegaste bien Chicos, gracias por ver este video Nos vemos hasta la próxima ¡Chao, chao!